Bienvenidos a Yans al canal, bienvenidos a una nueva actualización gratis en Dragon Ball Xenoverse 2. Tenemos nada más y nada menos que una nueva actualización y os vamos a comentar de qué consta esta nueva actualización que tiene que ver con el nuevo modo de juego que ha añadido el Festival de los Universos, ¿vale? ¿Qué os parece si lo miramos todo? Pero antes de nada, pues como siempre, mi nombre es Marc, bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. No olvides tu like, suscribirte y activar la campanita porque esto empieza, así que bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien gente, vamos a ver los resultados de los nuevos combates, os voy a explicar en qué consiste esta nueva actualización, ¿vale? Oh, genial, vamos a ver el universo que se ha impuesto a los demás, yo creo que el 7, ¿no? El Universo 7 es el que ha ganado. ¡Vamos, Universo 7! ¡Vamos, Universo 7! Enhorabuena a todos por los integrantes. Vale, seguid luchando, no os olvidéis comprobar vuestras recompensas y luego los podéis hacerlo en la sala. Vale, pues vamos a la sala, os voy a explicar qué tiene esta actualización nueva, ¿vale? Tenemos ahí el personaje que nos van a dar bastantes cosas, bueno, tenemos aquí a Goku ahora. Chicos, sois fuertes, habéis quedado en primer lugar, el combate ha sido fabuloso. Es que siempre vamos a coger el Universo 7, creo, ¿eh? Creo que siempre vamos a coger el Universo 7. Bien, esta es parte de la nueva actualización, con lo cual lo que vamos a hacer ahora es primero recoger las recompensas y luego enseñaros por qué hay potenciador otra vez de la segunda semana, ¿vale? Del Festival de los Universos. Esa es la nueva actualización. Potenciación del Festival de los Universos. Continuamos con la semana 2. Nueva semana. Aquí tenemos novedades y es que tenemos bonus en misiones expertas. Vamos a conseguir en misiones expertas más puntos de batalla, ¿vale? Os voy a explicar cómo, ¿vale? Primero me voy a ir a hablar con Dabra, un momento. Que le queda poquito para... Para que me suba toda la mandanga esta. Me queda poco, 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 poco. De hecho, podría subirme ya, ¿eh? Vale, no me sube. Vale, bien. Ahora, las misiones de ataque, lógicamente, ya no tienen bonus, ¿vale? Ahora la misión que tenéis es el Saiyan dorado, ¿vale? Tenemos misiones experto, ¿vale? Podemos hacerlas offline, ¿vale? Tenemos el Tirano Galáctico, que lo vamos a hacer ahora, para ver cuántos puntos da. El monstruo más temido. La 14. Y ya está. La 14. El monstruo más temido, a lo mejor... A lo mejor hay que hacer eso, ¿eh? Vendedor que tiene al torneo. Vale, esto no está todavía. Tenéis que hablar con los integrantes de esta ciudad, ¿eh? Que a veces os dan cositas. Bien, vamos a ir al registro, que quiero enseñaros los puntos. Y ahora os hablaré de esta nueva actualización, con los nuevos bonus. Puntos de gloria semanales, puntos totales. Tenemos 6.700, hay que seguir. El equipo el cual somos, somos el Universo 7. Estamos en registro de equipos. Tenemos aquí a Buu. Tenemos aquí a Guineo. ¿Qué quiere hablar con nosotros? Qué cosa más rara, ¿eh? Qué cosa más rara. Bien, entrega de espacio temporal. Vamos a ver las recompensas que nos han dado, ¿vale? Esto es importante. Y luego vamos a ver esta nueva actualización. 7 recompensas. Regalos del sistema. Vale, medallas TP. Una super alma. Vale, medallas TP. Y una super cápsula de combinación Z. Tampoco han dado mucha cosa ahora, esta semana, ¿vale? Os enseñaré a leer los puntos, pero ahora lo que tenemos que hacer es probar esta nueva actualización. Este bonus en misiones expertas que tenemos aquí, ¿vale? Este bonus en misiones expertas que tenemos aquí. Vamos a probar el tirano galáctico, por ejemplo. A ver cuántos puntos nos dan, ¿vale? Cuántos puntos de combate nos dan. Vamos a ir, lógicamente, con nuestro personaje. Y vamos a ver aquí qué es la puntuación que vamos a obtener. Yo creo que debe de haber una misión experta que va a dar más puntuación que otra. Pero habrá que averiguar cuál es, ¿vale? Esta yo creo, te digo yo que no es esta. Esta te digo yo que no es. Te enseñan el tema de los cristales y todo eso, ¿eh? Creo que te enseñan el tema de los cristales. Vale, ya te envía fuera. Bueno, se transforma. Vamos a ganar aquí. Y el ultra instinto, si os parece. Vale. Vamos al ultra instinto. Vamos a ganar otra vez con meditación. Vale, aquí. Y ahora le doy, ¿eh? Ahora le doy. Vale. Le he dado bien, pero me va a enviar fuera. Vamos a ver cuántos puntos conseguimos. A lo mejor a través de esa misión experta conseguimos bastantes puntos. Intentaremos hacer directos, ¿vale? Para conseguir puntos. Vale, intentaremos hacer directos para conseguir puntos. Pero es un poco complicado, ¿vale? Con el tema que tengo ahora de... De... De trabajo y tal. Es un poco complicadete. Pero bueno, vamos a intentarlo, ¿eh? Vale. Vale, a ver si os hay va mal. Ya está. Vale, volvemos. Vale, intentamos ganar. Ostras, 220 puntos. ¿Creéis que nos van a dar 220 puntos? Vale. ¿Creéis que nos pueden dar 220 puntos? Vale, no le he dado nada. Vamos a intentar... Vamos a intentar... Vale, ahora yo creo que ya está, ¿no? Creo que lo hemos ganado. ¿O volvemos otra vez para atrás? No sé. No sé. Volvemos para atrás. Con el servaban otra vez. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Vale. Fuera. Después de esto lo eliminamos, ¿eh? Después de esto, gente, sí que sí. 100% lo eliminamos. 100% lo eliminamos. Eliminamos a todos. No le he dado, tío. Vale. Vale, ya está. Remata definitivo. Bueno, vamos a ver cuántos puntos nos dan. Espero que me den más de 30, por favor. 160. No está mal. 160 no está mal, ¿eh? 160 no está mal. Os voy a explicar en este vídeo lo de las recompensas, ¿vale? Porque es interesante que lo sepáis. El tema de las recompensas y demás es algo bastante interesante. Tenéis que saberlo, ¿vale? Es algo bastante interesante y bastante épico, el tema de las recompensas. Así que lo que voy a hacer va a ser explicaroslo para que no tengáis ninguna duda y para que os quede claro todo el tema de las recompensas, ¿vale? Os quede todo clarito porque es bastante interesante. Pero eso sí, tenéis que tener en cuenta cómo funciona el tema de recompensas. Os lo voy a explicar un poco por encima, ¿vale? Misiones secundarias, ahora mismo no hay ningún bonus de nada, ¿vale? Podemos crear una sala, no hay bonus de nada, ha desaparecido el bonus, ¿vale? Tendréis que iros a las misiones expertas, ¿vale? Tenemos aquí las recompensas que van por recompensas semanales, ¿vale? Si ganamos 3.500 la semana 2 de objetivo nos van a dar todas las bolas de dragón, ¿vale? La semana 3 será el botón de Zenosama, ¿vale? Y en rango 1, 200 y pico. Recompensas generales. El aura del Super Saiyan Blue, si conseguimos, ¿vale? Ir a la posición de rango del 1 al 100, ¿vale? Están dentro de esa posición. Estamos en 5131. Nos queda un montón para llegar ahí, ¿vale? Y luego están las otras recompensas, ¿vale? Recompensa alternada por alcanzar un número determinado de puntos de gloria total. Se solicitará la entrega de pasión temporal al finalizar la semana, ¿vale? Si nosotros conseguimos, ¿vale? 21.500 puntos vamos a conseguir el aura del potencial desatado. Pero si conseguimos 47.000, que es donde tenemos que hacer directos y hacer retos, si conseguimos 47.000 vamos a conseguir el aura del Super Saiyan. Esto al finalizar la semana nos lo pueden dar. Tenemos como punto de gloria 6.955. Ahora tenemos 160, lógicamente, ¿vale? Semanales. Pero tenemos que ir a por estos puntos, ¿vale? A por estos puntos tenemos que ir. Así que, chicos, atentos al canal. Atentos a todo. Hablar por aquí con la gente que a veces os sube... Os sube todo, ¿vale? A veces os sube todo. Yo hablo con Dispo algunas veces. Hay veces que no me sube nada. Abro con Dabra. Hay otras veces que me sube, pues, las cositas. Nueva actualización. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, podéis darle al botón de like, suscribiros y activar la campanita. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Muchas gracias por estar aquí. Y hasta la próxima. Chao, chao. ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero. Porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan. ¡Suscríbete al canal!